Te dirijo directamente a Bertín Osborne. Bertín, hijo, nos conocemos hace muchos años, pero esta reacción tuya al embarazo de la chica con la que estabas, estás, o lo que sea, de que este es un hijo no deseado, es tan repugnante, es tan antigua. Ocurría antes, cuando las mujeres se encontraban con que la persona con la que tenían relación se desentendía de las consecuencias. No puedo decirte otra cosa. Y a ella le mando un abrazo enorme, no estás sola. Mercedes Milá se ha cabreado muchísimo con el tema de Bertín Osborne. A ver, me vais a perdonar, a mí me encanta Mercedes Milá, pero me encantaría saber que ha interpretado Mercedes Milá como que la chica se ha sentido sola en algún momento, cuando ya hemos escuchado que tiene el apoyo de toda su familia y de la familia de Bertín, y en qué momento Bertín Osborne se habría desentendido de las consecuencias de lo que ha hecho. Porque una cosa es que haya sido desafortunado diciendo que se trataba de un accidente y otra cosa diferente es que se hubiera desentendido.